Un buen día para todos nuestros amables oyentes, una vez más, yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15 versículo 1 en adelante Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la cortaré, pero toda rama que da fruto la podaré para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes son las ramas y el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto Pero alejados de mí ustedes nada pueden hacer Nosotros estamos pegados a la vid, a esa planta que produce muchas uvas y que tiene muchas ramas Nosotros pegados, injertados en la vid verdadera Sin él nada podemos hacer Te invito esta mañana para que te pegues a él, para que vuelvas a él Para que permitas que él pueda ungirte, bendecirte más de lo que lo ha hecho hasta el día de hoy Deja que el poder de su presencia, el Espíritu Santo de Dios produzca en ti mucho fruto Porque por tus frutos te conocerán Que tus frutos de vida, de poder y de presencia muestren que Dios es verdadero y está en cada uno de ustedes No se alejen de él, porque todo árbol que no da fruto será cortado Pégese a él esta mañana Lo invito para que oremos Y Señor oro por cada vida que me está escuchando Y te pido, yo soy la vid verdadera Que tú impartas esta mañana a través de tu Espíritu Santo Un deseo profundo de volver a ti De pegarse a ti cada persona Señor Y de saber que sin ti no hay nada Espíritu Santo corto toda esterilidad en esta hora en cada vida Y decreto y declaro árboles llenos de vida, de fruto, de abundancia De paz, de bendición, de la gracia, del favor, de la unción del Espíritu Santo de Dios Y declaramos Señor Dios Todopoderoso tu presencia y tu soberanía Tu poder sanador sobre cada corazón y cada vida Declarando un nuevo tiempo de bendición Que todo árbol, que todo fruto sea de bendición para todos los que nos ven Espíritu Santo fluye con tu poder en el nombre de Jesús Bendecimos cada familia, bendecimos las naciones de la tierra En el nombre de Jesús, amén Un feliz miércoles Les abrazamos desde Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!